Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Bueno, algunos medios de comunicación han estado difundiendo la noticia de que Petróleos Mexicanos recortará hasta el 46% de exportación de crudo. Quiero saber si esto es real, presidente. ¿Cuál es su opinión? No, no es real. Petróleo Mexicano tiene su plan, tiene una producción de un millón 850 mil barriles aproximadamente, la mitad está dedicando, de esa producción de crudo la está dedicando a las refinerías y la otra mitad se está exportando. Bueno, tienen una proyección de exportación como de 900 mil barriles diarios. Pero dices que se va a recortar… Sí, la exportación de crudo, la exportación. La exportación. No, no. Va a irse ajustando o recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país. Cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando, ya en abril, ya se empieza a producir diésel en Dos Bocas. Pero mayo, junio, que ya esté a toda su capacidad, pues los Bocas tiene una capacidad de producción de 340 mil barriles, o sea, puede procesar 340 mil barriles. Eso se dejarían de exportar, pero son para el mercado interno. No sé si tenemos los datos sobre el plan de refinación. ¿Es que no hay un plan de refinación para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación? ¿Es que no hay un plan de refinación? Sí, para la refinación. ¿Es que no hay un plan de refinación para recortar como 530 mil barriles de exportación? Sí, sí. ¿Ese plan es real? A ver, esto es lo que se tiene pensado, producir de gasolinas, diésel, turbosina. Aquí estamos. Para producir esto de combustible necesitamos alrededor de un millón 850 mil barriles de crudo. Entonces, cuando estemos aquí no se va a vender petróleo crudo, porque todo lo vamos a procesar en el país. A ver si no tienes la lámina de la que se presentó el día 18 sobre cómo hemos ido bajando la compra de gasolina en el extranjero. Cuando llegamos solamente se vendía petróleo crudo, o la mayor parte era para la exportación y muy poco se destinaba a la refinación. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre, es decir, cómo vender naranja para comprar jugo de naranja. ¿Por qué no aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos? Esa es la nueva política. A ver si en el informe del director de Pemex está. Pero bueno, ya Pemex, por ejemplo, cerca del 75 por ciento de sus ingresos ya no los obtiene, de todos sus ingresos, de la venta de petróleo crudo, ya los obtiene del mercado interno. Se abonan un... Esto es exactamente, sí. Esto es lo que se producía de combustible en el 18, 453 mil barriles diarios. Entonces, empezamos a subirle. Aquí bajamos porque fue la crisis de los precios del petróleo y nos comprometimos a reducir 100 mil barriles. cuando el crudo llegó a no costar, cuando no tenía valor. Empezamos a subir, aquí compramos Deer Park. Este fue el promedio del año pasado. Miren, de 923 a 453. Y esto iba así. Si nosotros hubiésemos seguido, continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. este año el plan que tenemos es aumentar. aquí vamos a terminar, en septiembre del 24. Y lo rojo es sólo lo que vamos a importar, porque ya va a estar dos bocas, vamos a ser autosuficientes. Entonces, toda la producción de crudo se va a refinar, ya se está refinando una gran cantidad en nuestro país, pero no es que baje la producción. ¿Por qué no pones la producción? O sea, la producción ha ido aumentando y no la hemos querido aumentar más porque estamos cuidando las reservas, porque esa es la herencia para las futuras generaciones. Aunque estén hablando de que en 20, 30 años ya no se va a necesitar el petróleo o ya no va a ser necesario ningún recurso natural que no sea renovable, que sea fósil, nosotros consideramos que todavía la transición energética va a llevar de 30 a 40 años. Entonces, esto es lo que estamos produciendo, un millón ochocientos setenta y seis, un millón ochocientos setenta y seis es lo que tenemos proyectado para el 24. A esto habría que agregarle es de risa para todos aquellos que defendieron la llamada reforma energética. ¿Saben cuánto producen los particulares? A los que se les entregaron 110 contratos, cuarenta mil barriles. y de esos 110 contratos, sólo tres están produciendo, ciento siete, no hay inversión. ¿Cómo engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales? ¿Qué íbamos a estar produciendo con esa reforma energética tres millones de barriles diarios? Nada a qué se dedicaron, obtuvieron las concesiones y se dedicaron a especular en las bolsas de valores. Y deben de reconocer que los hemos respetado. que no se han cancelado los contratos, porque afortunadamente no necesitamos de esas reservas que les entregaron a los particulares. como no les dio tiempo de privatizarlo todo, quedó bajo el dominio de la nación el 80 por ciento del potencial petrolero y con eso tenemos para tener la producción de petróleo, no importar petróleo crudo, porque para allá íbamos. Ah, sí, ponlo. Sí, sí, claro. Esto es lo que producíamos cuando llegamos, de gasolinas, de combustible, o es gasolina nada más, de combustible en general, y esto es lo que comprábamos. Fíjense, por eso están enojados, porque aquí había negocio. Salinas creó Pemex Internacional, una filial, que era la que vendía y compraba petróleo y combustibles, petrolíferos. Este fue el comportamiento. Entonces, hemos venido bajando, bajando, y esto es lo que esperamos dejar, sólo 77 mil barriles de 927, comprados, todo lo demás producido en México o en la refinería que compramos, DIRPRAC. Pero no